Y les voy a presentar rápidamente al líder, al líder, al líder, a don Enrique Sauri, por favor, cuéntanos don Enrique, desde cuándo la banda, pues siempre te pone de color azul, siempre estás sonriendo, cuándo te saca los brackets, cuéntanos todo. Bueno, bueno, somos una orquesta internacional porque tocamos todo estilo de música nacional, internacional, y tenemos ya 13 años en el mercado, tocando en diferentes lugares, hoy estamos de azul, hoy es un día especial. Ah, pero es una cuestión de estado de ánimo. Claro que sí, hoy día toca el color azul. Yo de necio me he venido de guinda. Yo cuando era chivolo vivía enamorado, enamorado de una actriz, cantante, ya, que salía, pues, tú te debes acordar que todas sus películas salían en un canal vecino, y no pues sí, ¿cuál es? Pero por acá se cantaba, ¿no? Y cantaba en italiano, ¿no? Y era rubia, y tenía su pelito hasta acá, y yo le decía, qué guapo está comadre, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? A ver, déjame pensar. ¿Quién podrá ser? A ver. Creo que su nombre comienza con R. Empezaba con Ra y terminaba con Faela. ¡Rafaela Carrá! Y lo que vamos a hacer ahora va evidentemente disfrutando del talento de tu agrupación, de vuestra agrupación, ya vamos a tener un homenaje a Rafaela Carrá en las voces de Milagros Alvarado y de... Nadia Vilches. Y de Nadia Vilches, en breve, homenaje a Rafaela Carrá. Desde esta noche cambiaron mi vida, desde esta noche, desde esta noche. Espectacular, desvampanante, musical y extremadamente talentosa. Así es Rafaela Marina Roberta Peloni, una estrella mundial que usted conoce como la diva italiana, la bomba sexy o artísticamente como Rafaela Carrá. Una mujer que nació para brillar, para ser aplaudida y para encantar a millones en el mundo entero. Y es que quien fue la mayor sex symbol de los 70, bailaba, cantaba, actuaba y hasta conducía programas de televisión. Una mujer que sí que volaba, pero por lo más alto. Estudió cine, teatro, danza moderna, canto y ballet. ¡Gracias! ¡Gracias!